Esta es una reproducción casi idéntica del Pacto de Concordia, la Constitución Provisional de Costa Rica entre 1821 y 1823. Este es uno de los documentos que resguarda la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que se inauguró con el nuevo edificio de esta carrera en marzo del 2018. Helen Gómez Gutiérrez es la encargada de la colección de urna, donde se conservan desde exámenes a tesis de grados de mediados del siglo XX. Que eran presentadas completamente a máquina de escribir. Esta, por ejemplo, es de 1944. Dentro de la colección también tenemos lo que es la revista El Foro, que es la revista jurídica más antigua del país. Aunque la tecnología y la internet cambiaron la manera de buscar información, en la Biblioteca de Derecho se repiten imágenes como estas, porque todavía es una parada obligatoria para quienes realizan investigaciones. Aquí hemos podido brindar a los estudiantes mejoras en cuanto a servicios, por ejemplo, salas de estudio en grupo, separadas, donde ellos pueden venir con sus grupos de compañeros a estudiar, una sala de estudio individual amplia. Esta biblioteca es una de las más antiguas del país. Custodia libros y documentos que pertenecieron a la Universidad de Santo Tomás. La primera de Costa Rica, que se creó en 1843 y cerró sus puertas en 1888. En este momento la biblioteca tiene una colección de aproximadamente 90 mil ejemplares, los cuales están a disposición de nuestros usuarios. En la Facultad de Derecho se han formado presidentes de la República, magistrados y otras figuras notables que han marcado la historia costarricense. La biblioteca ahora tiene las condiciones necesarias para preservar sus colecciones, lo que beneficia a usuarios como Denis Ugarte, quien ingresó a Derecho en el 2015. El Internet de ninguna forma creo que ha venido a suplantar las funciones de esta biblioteca. No es lo mismo sentarse acá, venir a hacer los trabajos acá, agarrar un libro con el papel y poder consultar ya sea un código o consultar alguna ley de años anteriores o alguna investigación de algún profesor muy importante. Tal vez muchas veces en la red no está disponible, no está completo o es muy difícil su acceso. Aunque la Facultad de Derecho custodiaba los libros de la Universidad de Santo Tomás desde su cierre, la biblioteca se abrió por primera vez en 1961. Aquí también se encuentra la colección de leyes y decretos de 1823 en adelante, la colección del Diario Oficial de la Caseta y el Código General de la República de 1841. Tanto para mí como para todos los estudiantes de esta facultad, esta biblioteca juega un papel fundamental ya que para nosotros es muy importante tener este respaldo de todos estos libros, de todas estas colecciones y códigos, ya sea tanto de Costa Rica como de otros países. La colección de tesis de grado de esta biblioteca tiene ejemplares de más de 110 años, algunas escritas a mano por los primeros abogados del país.